Este mensaje es para ti, que te la pasas todo el tiempo publicando cosas en contra de este gobierno y que apoyas a los diferentes movimientos que están surgiendo para derrocar al presidente de la república. Ok, supongamos que en algún momento logran que el presidente se quite del gobierno, que el presidente renuncie del gobierno, o que el presidente por alguna razón deje de estar al frente del gobierno. ¿Quién lo va a suplir? ¿Quién, según tú, haría un mejor trabajo que este presidente? ¿Quién, según tú, tiene la capacidad de estar creando mega obras como las que se están haciendo? ¿Quién había tenido los pantalones que ha tenido el presidente para quitarle privilegios a funcionarios y a todo mundo? Inclusive a él mismo. ¿Quién había tenido los pantalones de cobrarle los impuestos a todas las empresas grandes que había sin pagar impuestos en México? ¿Quién? ¿Quién de todos los candidatos que traigas en la cabeza tiene el nivel de honestidad que tiene este presidente? Dime quién, por más que le busques y por más que pienses, en ningún partido en este momento no hay ningún gallo que se le pueda comparar o que se le pueda poner de frente al presidente Andrés Manuel López Obrador. No te enganches con la causa de las personas que están en contra de este gobierno. Está bien que estés en desacuerdo con algunas cosas que se están haciendo, pero eso no quiere decir que te pongas en contra. Ahora, hoy México necesita personas que apoyen a este gobierno. México está intentando desesperadamente salir de los niveles de corrupción a los que nos tenían acostumbrados. México está desesperadamente tratando de cambiar el sistema que solo favorecía a unos cuantos. Este video lo hice solamente para demostrarte que todas las personas que están metidas dentro de este movimiento en contra de Andrés Manuel López Obrador no tienen una propuesta clara, no tienen una idea de algo que pueda mejorar lo que ahorita tenemos. El chiste solo es estar estorbando. Deja de estorbar tú también. Y mejor súmate. Ayuda. Tú tienes la manera, igual que yo o cualquier mexicano, de cambiar a México. No seas uno más de estos perdedores. No seas uno más de estos perdedores.